Hola 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 a todos y bienvenidos de nuevo a Sin Limit Hoy estamos acá grabando otra vez con Brian y Ajax ¿Cómo vas chicos? Ay Dios Estamos acá grabando Pinturillo Un juego donde tenemos que adivinar la palabra según los dibujos Esto va a ser cualquier mierda porque ninguno de los otros 3 sabe dibujar Así que... Hombre, yo me clasifique en dibujador experto ¿Qué es eso hijo de puta? ¿Qué es esa dibujar? Es muy fácil De medio Muy fácil No filotudo, si no ves que está tachado ¿No ves que está tachado el medio y el segundo también? Ay no sé hijo ¿Quién es ese? Brian, en las carreras... ¿Quién siempre le queda? Tercero Ahí está Muy bien Muy bien Lo bueno es que acá tenemos la opción de reportar Si no nos gusta lo que está dibujando el otro hijo de puta Le decimos al que el otro que no está dibujando A los dos que no están dibujando lo reportamos y fue Y para eso está el report Brian va a dibujar, reportar ¿Reportalo, Ajaxito? No, pero bueno... No Ajax, reportalo Ajax, reportalo Ajax, reportalo Ajax, reportalo Ajax, reportalo ¿Qué es esto? Qué car... Esto Esto ¿Qué usas para... cosa? Un palo Un micrófono No, puto ¿Qué es esto? Hace de cuenta que esto es un pie Sí Hace de cuenta que esto es un pie ¿Qué es lo que está arriba del pie? Que sale del cuerpo Que sale del torso el pie, ojo ¿Qué es un cuerpo, boludo? ¿Qué carajo hiciste hijo de puta? Dios mío, esto va a ser cualquier cosa, boludo Este es el pie, ¿no? Este es el pie Este es el pie Alta flecha, eh Es pelotudo Vamos Recién lo pegó al otro Es que no entendía qué carajo era, boludo Parecía un pie, un micrófono Cualquier cosa es eso, boludo No, parecía una letra, ¿viste? Esta de música Sí Pasa un palo gol Porchea Si vas al revés, pelotudo Uy, ¿y ahora cómo hago esto? Porchea No, no, ya fue Pongan voltímetro, boludo Pónganlo, por favor Porque esto es imposible Gané Gané Gané, gané Che ¿Cómo carajo es un voltímetro? ¿Alguien me puede explicar? El pistola ha cancelado su turno Igual me dieron apunto ¡Ahhh! ¿Cómo se escribe Velocímetro? ¡VOLTÍMETRO! ¡PELO DURO! ¡VOLTÍMETRO! ¡VOLTÍMETRO! Ay, Dios, esta gen Velocímetro ¡Ah, bueno! ¿Quién dibuja? Otra vez, boludo Reportar ¡VOLTÍMETRO! 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 Ay, Dios Ay, 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 ay Listo a propósito, tarambana Por el poder de Poppy, boludo ¿Qué es esto? Pi El poder de Poppy es muy fuerte No, iba así Pu Eh, no, acá no está la mamá de Ajax, che Puta, Brian No, que fue re mierda Qué buena, che No, ehm Es pequeño No estamos hablando de la de Francisco, pero bueno Eh, es pequeño ¡Ah, Pupu! No, no te tiro El pito de Mati Jajaja 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 Ajajaja Ajajaja Sigo a la mierda Dale ¿Qué es pequeño? ¿Pitufo? ¿Qué es? ¿Pero qué es? ¿Una persona? ¿Un objeto? ¿Qué? Tiene orejas largas ¿Un elefante? ¿Qué? ¡Al hijo! ¡Al vino! ¡Al hijo! ¿Qué carajo? Así, así que estas son las orejas Empieza con D ¡Vamos! ¡Vamos! Igual ponele que tu dibujo nada que ver con la palabra, ¿no? Pero bueno, las orejas tienen el punto Ajax se dio, después de dos horas cuente lo que eres Che, ya fue, si es una palabra difícil, digámosla, vos haces un quilombo Sí Vamos, está a 20 minutos ¡Elefante! Arbelo tú Eh... ¿Cómo se dibujan? Reportar ¡Reportalo! ¡Reportalo! Brian, reportalo ¡No! 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 ¡Ay Dios mío, esta gente! Bueno, la reportamos porque no la sabía dibujar, boludo ¡Claro! ¡Es una ayudita! Eh, corté, por ahí no es fácil dibujar corté ¡Gané! ¡Ganó Brian! ¡Ganó Brian! ¡Joder! Buah, esa partida fue más corta que el pito de Brian ¡Uuuu! No, te equivocas, esa es la tuya, boludo ¡Uuuu! ¡No, tío! ¡Te equivocas! ¡Te equivocas! ¡Me olvidé de su palabra! ¡Te equivocas! ¡Arriba! 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 ¡Oh! ¡Vamos, vale! A ver, ¿quién juega? ¡Ah! ¡Francico primero! ¡Ah! ¡Reportalo! ¡Así! 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 Entonces, si esto es un riel, ¿qué va en el riel? ¡Un tren! No, es un forro, es un forro, loco Lleva carbón, en Minecraft ¿Qué? ¡Alto carbón, boludo! ¡Alto carbón! ¡Ay, no me salen! ¡Me ponen los planes de Ryan! ¿Qué es? ¿Qué carajo? Sí, a ver Si esto es un riel, pelotudo, ¿qué va en el riel? ¿Un tren? ¿Qué lleva? Digo, no, ¿qué lleva no? ¡No, forro! ¡Carreticia! ¡Esas son las vías! Yo estoy diciendo el riel ¡Aquilo! Ah, ok ¡Tiene rueditas! ¡Ay, Dios! ¡Nadie, pero no es tan difícil! ¡Ahhh! ¡Reportalo! ¡Reportalo! ¡Nadie, reportalo! ¡Nadie, reportalo! ¡Lo llegan a poner con B larga y yo te juro que les pego! ¡No notaría! Che, ¿qué verga era? ¡Vagonista, chabón! ¡Ay, Dios! ¡Era para reportar! ¡Era para reportar! ¡Era para reportar! ¡Si! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Pum! ¡Pum! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Lo ves por qué digo que no lo tengo que posar esta mierda? ¡No ganaba nadie, viste! Todos con cero puntos ¡Ay! ¡Tú! ¡Pero si! ¡Nos ponemos sin pollo! ¡Lo pongo a penalizar en todos y ya la mierda! ¡Cero a cero! ¡Basta! ¡Ay, Dios! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Un barquillito! ¿Con qué edad que te den unidad son las olas, no? ¡Reportar! ¡Hija de puta! ¡Era ya! ¡Era ya! ¡Listo! ¡Gualado! ¡Ahora sí! ¡Sin reportar, cabeza de pito! ¡Me parece que este partido vamos a derrubar todo con cero puntos! ¡Ay, Dios mí! ¡Sin reportar! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Estaba dibujando el report! ¡Se bugeaba el report! ¡Se bugeó el report, che! ¡No es culpa nuestra! ¡Mañana no tengo clases, guacho! ¡No voy a dibujar porque lo van a penalizar! ¡No voy a penalizar más, loco! ¡Dale! ¡Corte la boludo! ¡Bueno, está bien! ¡Reportar, a ver! ¡Eh! ¿Qué carajo es? ¿Cuadrado? ¡No, espera, espera! ¡Cubo mágico! ¿Qué carajo? ¡Pfff! ¿Por qué borrado? ¿Qué es un pasto? ¿Una llanura? ¿Una montaña? ¿Por qué no las montañas son verdes? ¡Qué espastizado! ¡Came, came, 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 chá! ¡Chem down forward! ¡Chem down forward! ¡Chem down forward! ¡Chem down forward! ¡Listo, yo voy a poner report en todas! ¡Cáguense! ¡Y era hierba! ¡Trol AFK! ¡Trol AFK! ¡Hierba! ¿Qué es la hierba, Ryan? ¡Sos un porro! ¿Cómo era? ¡Oh, guay! ¡Es fácil! ¡Ah! ¡Es fácil! ¡Eh! ¡Pero ahora es! ¡El tema soy yo, viste! Bueno, vamos a poner report ¡Poner report! ¡Poner report! Ah, tenía que buscar, no sé, letra y ponía un número Vamos a ponerle que esto sea así Y esto va acá ¡Bueno, si no saben lo que es, boludo! Esto no va, eh ¿Qué mierda es eso? No va, igual no va, ponele ¡Estufa le pone! ¡Horna estufa! ¡Ay Dios! ¡Es muy fácil! ¡Hijo de puta! ¡Sé que no sé dibujar! ¡Pero! ¡Poner que esto no va! ¡Eso blanco me da otra idea! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Barrico! ¿Qué carajo? ¡No! ¡Uy Dios mío! ¡Ah, claro! Porque ustedes son de otra generación Ustedes ya nacieron con el celular Yo cuando era chico no tenía celular Tenía... Algo Un flash no es Y que... No ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué...? ¡Ay Dios! No sé, mierda ¡Reportalo, Francisco! Nada de mierda ¡Bien, Ajax! ¡Te amo! ¿Qué mierda es? ¿Qué es eso? ¡Es un porro, chabón! Y bueno, está bien Es lo que es No, anda cagán, ni lo sé Chupame la pija ¿Cómo dibujás eso, boludo? No, ¿cómo dibujás? ¿Cómo no podés dibujar eso? Y... pero dibujé, güey, pues está bien ¡Dibujé la cámara! ¡Dibujé la cámara, che! ¡Dibujé la cámara! ¡No son hijos de puta! ¡Anda a cagar! ¡Dibujate la cámara, no la foto, negre mierda! Sí, la de tu culi, bichón Eh, yo no Esa no es la de YouTube Es YouTube ¿Qué? Vale ¡Reportalo! Ni gana de dibujar, eh Pero tú no entiendes, todavía no lo ponía ¡Sí, pero tú! ¿Cómo pica dibujás una tía, boludo? No sé ¿Dibujás una persona? ¿Y listo? Sí, le ponés a la tía ¡Uy, Dios! A ver ¡Andate la concha, tu hermano! Lo voy a dibujar, pero así Me están hablando con el lobo Sí, va a ver Y te corto, hermano ¡Masa! ¡Masa! ¡Moyano! ¡Masarro! 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 ¿Qué carajos? ¡Masarro! 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 ¡Jajaja! ¡Con Carpa nunca nos fijamos qué! ¡Eso es una S! ¡Ayy, Dios! No, es una S ¡Es una S! ¡El pelotudo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mátelo y tierne... ¡Mátelo y tiernelo al río! No, 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 no miento cae Quede paranoico, por tu culpa o sea, nunca por tu culpa el drone ooooh, Dios va a dibujar sin límites qué mierda es está la cara este es Francisco mirá vos, che el espejo abrá ya no, 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 estoy diciendo que es Esofránico a, te cabe Bueno, ponele que, a ver, no está. ¿Eso es Arna? No es... No es un Picasso, pero... ¿Qué mierda es eso? Es una S, boludo. Ah, está. Mucho bullying. Sonrojarse era, boludo. ¿Qué hijo de poesía pones eso? Bueno, Isaac puso sonrojado, o sea, que estaba bien el dibujo. Con S lo pongo encima, boludo. ¿Y si es con ese pedazo de discapacitado? No, pero el final. ¡Dale! Se ganó allá, bueno. ¿Qué le ha pasado? Bueno, nada es arrojarte. Estaba bien el dibujo. Tampoco es un caso, pero... Vamos a ver. Mirá que ahí abajo, ¿viste? Que dice pinturillo 2, después softblock, y después dice curso de dibujo. Bueno, tenés que tomar ese. Chupas. ¿Sabés qué? Ahora te reporto, nadie. Bueno, dale. Ay, está re caliente por eso. Te queremos, Ay, te queremos. Che, ¿viste que en el video el LOL se tildaba? Era el programa, ¿no? Después lo fijé y el video salió perfecto, che. ¿Qué? Los caes y todos salieron todos perfectos. ¿Cómo mierda he puesto? Así, mirá. No lo voy a reportar, porque si no lo voy a reportar a mí. ¿Qué le... qué dice el C? No sé. No, teníamos una de las mismas. Oh, le gané de mano a Ajax. ¿Qué es eso? Me... No, ay Dios. Ajax. ¿Qué es eso? Le mando. No, pero no estaba viendo. Es un pedo. Un cubito en Minecraft. Ay, Dios. ¿Eh? Hablando de Minecraft, tengo que subir mañana los esquivos, ¿eh? Tengo otros dos ahí para subir. ¿Tranme una tortilla? ¿Tranme una tortilla? Por eso me pedí una tortilla, ya no es ni gana. Tengo otra cosa que me la pintó, me pintó un helado. ¿Eh? Una M, una U, una A y hasta ahí. ¿La carina cuál es? No es la... Hasta ahí les dejo, se la dejo pica. Acá, acá. ¿Eh? Ahí, carina no es esa. No, no. ¿Eh? No. Se las dejé picando. Muro, para el otro. Esa es para mi caída. Murciélago le poní. Murciélago. ¿No ven que tiene dos rayitas? La reputisima de los parió. Muro, está cerca a Brian, ¿eh? Sí, burro, hace de Brian. Pared. 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 Y, podría ser, pero no, 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 que hay un burpeazo de discapacitado. No, burto, ¿qué carajo? Burpa. Brian, está siendo cerca, ¿eh? Así que... Ah, ya sé. Neg... 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 Ah, ya sé. No. Buraya. Buraya, mira cómo lo puse. Buraya. 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 ¿Qué? ¿Lo hice bien o lo hice? Ah, ya lo sé. Es un pelotudo. A ver, Brian, era fácil. El peruano lo último. ¿Dónde está? ay dios, ay dios, ay dios, la gente Uy dios, es fácil Brian Si, dale Vamos primero O sea, si no lo ponen es como muy estúpido Callate, ay dios Está bien, Brian, está bien Ay, sigue, callejón Callejón, callejón Callejón, callejón Ya subió el de LOL, ya está subido el de LOL Para que a Jacksito vea los KS que le hice a Brian Si, pero te carré en negro Te carré, pero vienen las dos primeras y las dos, segundas kill Porque la primera fue de ella Y si, puse shhh Está bien, boludo Tiene que ser una persona en un hospital Donde va a haber un nene Ah, pero a qué te pensás, que soy Picasso, pedazo de gordo, bobo No soy Picasso No, sos un pelotudo Bueno, ponele, lo admito Acá, es que le viene y borrar, carajo Es un auto, boludo Go, go, power transformer Un auto funeral Sí, 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 está cerca, está cerca Eh, cae acá adentro Cómo se llama el coche No, cajón, no, boludo Muerto Fúnebre Tan cerca Empieza con F Eh Después le sigue Visto 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 Uh, pero tú no, eh Fuuu ¿Y por qué es la herida del final? Ahí está Ah, los límites Furqué Fúrgón, boludo Furri Furri Estaba bien, estaba bien hecho Este es el tipo Uy, qué es furro, boludo Furgón, boludo No Fúrgón Esto es un porro Así un furgón, no un autofunerario Hiciste bien, boludo Un furgón es más grande Tu vieja es más grande Sí, es más grande que vos A ver, que dibujo Yo, mira, yo te digo, tengo la mano en el cosito ¿Qué hicieron? ¿Qué es esto? Brian, ¿hacemos nuestro trabajo? No, esperá, esperá, esperá Ahí está Díganme cómo deberías dibujar esto No, esperá Ay, esperá, esperá ¿Le importaron una puta vez? Esperá, a ver U... U... No No No, es un pelotudo húmedo ¿Húmedo? Húmedo, húmedo, boludo Es un hueso, pedazo de boludo Yo qué sé, me llevé biología Me llevé matemática, niña ¿Qué sería? Me llevé matemática y era de biología ¿Sos boludo o vivís cerca de mi casa? Mi casa dos, no Huérfano, ponele otro ¿Qué me puso? ¿Qué es esto? Muchas cosas negras, tan Y... Ya fue, lo escribo Dale Willy, Willy, Willy W-E-S-O 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 No se, escribí eso hijo de puta Que se yo que es Es un tipo de Es un topic de película W-W-Star 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 W-W-Z No se, está retilado todo Falta uno, que onda Y eso que b- O en el Autopenya dice W-W-W-Z Ajax, hacemos nuestro trabajo Vale Y se escucha Es un barco ¿Qué es eso hijo de puta? Eso, eso lleva a ser un barco Es un barco ¿Es un barco? La mina de la llamada, boludo Es parecida a la mina de la llamada ¿Quién te atiende cuando haces un pedido? La mamá de Ajax Vamos Repartidor, recepción Recepcionista Por eso la mina detrás de un barco ¡Gané! ¡Vamos! ¡Eh! Salimos empatados, Ferencico y yo Pará, 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 que me saqué, boludo Un poco más huele el monitor, boludo Un poco más huele el monitor Boludo, se empezaron a vibrar todo ¡Ay, no! ¿Hacemos una tata baja? ¡Cague! ¡Qué hijo de puta! ¡Dios mío! No terminamos más, tío, eh Bueno, y por acá vamos Vamos dejando este primer gameplay de Pinturillo No, deja terminar, negro Ya terminamos, ¿gané? No, no, no Por acá vamos a terminar este primer gameplay de Pinturillo Salud, gente Suscríbanse al canal que vean La pija, no Por acá vamos a terminar este primer gameplay de Pinturillo Para el canal de Sin Limites No todo Gracias.